Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos ni Valtteri Bottas ni Wanjusou, porque como sabemos el equipo Sauber confirma al compañero del piloto alemánico Hülkenberg para la siguiente temporada 1025 Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo Sauber anunció al nuevo piloto que va a formar su dupla de cara a la siguiente temporada al lado de Nico Hülkenberg, este es ni más ni menos que el joven piloto brasilero Gabriel Bortoleto y bueno, y con esto Brasil por primera vez desde la temporada 2017 con Felipe Massa y desde la temporada 2020 con Pietro Fittipaldi tiene por fin un representante en el Gran Circo y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el equipo Sauber puso punto final a la incertidumbre acerca de su alineación de pilotos oficiales y ha hecho de manera oficial el fichaje de Gabriel Bortoleto bueno, hace algunos instantes se hizo anuncio de que ni Valtteri Bottas ni Wanjusou van a continuar como pilotos oficiales de cara a la siguiente temporada 1025 bueno, una decisión que forma parte de los preparativos de Matías Dinotto para la transición del conjunto suizo al del conjunto Audi para la temporada 1026 bueno, la estructura decidió renovar su alineación de pilotos oficiales por completo con la idea de afirmar una base sólida con la que afrontar la llegada de la nueva reglamentación técnica y bueno, hace algunos meses ya confirmó el fichaje de manera oficial de Nico Hülkenberg de cara a la siguiente temporada sin embargo, desde aquel entonces fueron múltiples los nombres que surgieron como posibles compañeros del piloto alemán y bueno, se habló acerca del español Carlos C. Jr. que finalmente se va a Audi también del argentino Franco Colapinto que como sabemos, se estaba rumoreando que se fuera a Audi precisamente, e incluso acerca de una posible continuidad del Finesse Valtteri Bottas que quedó completamente dementido en el comunicado del conjunto misilado en Hingwill en el que agradeció a ambos su implicación y bueno tras conversaciones abiertas y constructivas como Alteri Bottas y So What You llegamos a la conclusión de que no se dan las condiciones para continuar juntos por lo que acordamos que es hora de separarnos nos gustaría agradecer a ambos por la contribución que han hecho el equipo en los últimos tres años nos han sido la personificación del profesionalismo utilizando su empresa y estudiamos para apoyar nuestro crecimiento sin embargo, la opción de Gabriel Bortoleto fue tomando fuerza hasta que finalmente el conjunto suizo Sobre lo confirmó a través de sus redes sociales oficiales y bueno, el joven piloto brasilero formaba parte del programa de jóvenes pilotos del equipo McLaren que del año 1023 y posee una exitosa y posee una exitosa trayectoria en las categorías inferiores que no pasó desapercibida por el piloto asturiano Fernando Alonso dado que forma parte de su agencia de representación y bueno, el año anterior se consagró campeón de la Fórmula 3 en su debut en esta categoría y hoy en día compite en la categoría Fórmula 2 donde está como líder de este campeonato y bueno, estas hazañas consiguieron situarle como una gran oportunidad en el mercado que Sobre no quiso desaprovechar y bueno, la noticia fue enormemente recibida por los fanáticos brasileros que luego de 7 años desde la retirada de Felipe Massa en la temporada 1017 van a volver a tener un representante de la Fórmula 1 de la mano de Gabriel Bortoleto y bueno, el piloto aprovechó el comunicado para agradecer la oportunidad al conjunto suizo y establecer su objetivo y bueno, este es uno de los proyectos más apasionantes del automovilismo este es uno de los proyectos más apasionantes del automovilismo sino de todos los deportes unirme a un equipo que combina la rica historia del automovilismo Sauber y Audi es un verdadero honor más allá de ser simplemente un miembro mi objetivo es crecer con este ambicioso proyecto y alcanzar la cima al automovilismo estoy increíblemente agradecido por la oportunidad que me ha brindado el equipo y por la oportunidad de trabajar junto a un piloto experimentado como Nico ambos programas tienen un historial probado de fomentar el talento joven y estoy seguro de que juntos escribiremos nuestra propia historia de éxito eso seguro para finalizar y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado